El triunfo local y para sí, con la ilusión que tenemos todos de pelear por un ascenso, sabemos que va a ser difícil, pero bueno, consiguiendo resultados positivos, tampoco te vamos a ir acortando la distancia que hay con los barrios. ¿Salió el partido como lo habían planeado en la semana? No tanto, en el primer tiempo no. En el primer tiempo no hicimos un buen primer tiempo y bueno, ahí sobre el final encontramos el gol del Tupo que a lo mejor terminó tapando todo, pero no habíamos hecho un buen primer tiempo y creo que en el segundo ya adelantamos un poquito las niñas, ya Checho Mesa Sánchez se empezó a formar en campo rival y creo que ahí sí nos contamos la seguridad que queríamos y después podíamos irnos con la victoria tranquilo. ¿Cómo te sentiste vos? Arrancaste como central, después cambiaste con Tinali. Sí, sí porque lo habíamos hablado con Felipe, él en la entrada prefería que esté yo ahí en el medio porque lo veníamos haciendo en los últimos partidos y habíamos encontrado un orden y bueno, después buscó la variante y ya lo habíamos entrenado, también yo ahí del lateral, ayer un poquito lo habíamos entrenado, así que también conozco la posición, por eso bueno, ahí fue un gol y decidió hacer el cambio para encontrar una variante y bueno, por suerte después terminó saliendo todo bien. ¿En el segundo gol lo festejaste vos, lo festejó Canelo? ¿De quién fue? No, no, fue mío, fue mío. Le dije al tú y obviamente no le había robado un gol. Tiene un centro, igualmente como dije, el centro fue perfecto y fue un 80% goler, pero la pelota la peinó, estaban ahí en el aire conmigo, centurión Mesa que venía atrás mío, estaba molinada, se me cuenta porque se escuchó el golpe cuando la peinó, así que fue mío, pero obviamente más mérito de él que de nosotros, porque la verdad como venía al centro era la pena rozar la que ya entraba. Se está a seguir estudiante, ¿se piensa eso? Sí, nosotros pensamos en seguir ganando nosotros. Nosotros sabemos que tenemos que mejorar la cantidad de puntos que hicimos en la primera ronda y bueno, arrancamos hasta segunda con dos victorias, así que sabemos que si seguimos ganando en algún momento, alguno de los cuatro que están arriba va a perder puntos y todavía nos tenemos que enfrentar con todos, así que tenemos que seguir por este camino y fecha a fecha y tratando de disfrutar juntos. Bueno, muchas gracias y suelte para todo el que viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.